Música Mi madre Me sabe que me gusta Estoy guarentino Y estoy confiando Esto No se pero está bien Música Cuando encuentre la mierda esta Música 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 Mundo león Esto es Mundo león Mundo león Tres años después, el elegido va a volver Porque la oscuridad nunca ha dejado de crecer Ahora sé el significado de perder Y juro por vosotros que no lo volveré a hacer Pero mi vuelta trajo un hecho bastante duro Leon.exe dejaría un legado Era un olimpo lleno de dioses oscuros Y para hacer resfrente nos hemos reagrupado En la guerra del abismo tres dioses perecieron Y había que buscar verdaderos compañeros Que sean caballeros y guerreros con esmero Para seguir el sendero de ser los herederos Los dragones va a dominar Un ninja que viene para luchar Un poder que no puede controlar Una chica que me intenta matar Pero uniremos fuerzas con el corazón Nikalomini, Palaki, Maestro y el Picarón Y con los nuevos héroes entraremos en acción Venceremos a esos dioses Por Mundo León Mundo León Mundo León Esto es Mundo León Mundo León Se puede apreciar un bonito pasado Donde los hermanos elegidos se daban la mano Pero los creepypastas pusieron de su lado A un niño que ansiaba superar a su hermano Cada generación de héroes destacaba un león Al que en su muerte se le convertía en un dios Pero los que no eran elegidos por su condición Permanecían en el mundo como un semidios Volviendo al presente en una nueva ciudad Coliseo, entrenamiento, iglesia y mucho más Pero el mensajero de siempre sigue aquí Leopolis resurgirá como Lion King Lo atraremos a superar la inmortalidad Podremos llegar a dominar la oscuridad Superaremos el pasado sin ansiedad Recuperaremos las mascotas y la realidad Domaremos dragones fuertes con lealtad Dominaremos los elementos y su cualidad Llevaremos al extremo nuestra potencialidad Lucharemos con el poder de la verdad Mundo león Mundo león